Sí, yo sabía que este año no iba a estar bien. Ya estaba quemado, viste la cabeza, me pasaron muchísimas cosas. Vos caminaste por la cornisa al retiro. Sí. Estabas a punto de retirarte. ¿Te acordás? Sí, me lo dijiste un día por teléfono, me dijiste, me voy a retirar. Me retiro porque ya estaba, ya estaba. ¿Qué más? ¿Qué más me quedaba? Si volví en mi mejor momento y no la pude ganar. Así no puedo seguir. ¿Por qué? Porque yo soy el ejemplo, porque toda la gente se fija en mí, porque si yo no entreno un día, la gente de Boca está pendiente de qué me pasa, qué no me pasa. Para mí lo más fácil era quedarme. ¿Por qué? ¿Qué hago? Bueno, me hago lesionado. Me tira cara. No juego el domingo. Juego solamente en la cancha de Boca. Juego, hago dos goles, listo. Sigo siendo el ídolo que siempre fui, porque hago dos goles. Igual Boca va a mitad de tabla y Tebe sigue siendo Tebe. No lo puede tocar nadie a Tebe.